El Juzgado de Garantía de Iquique realizó la audiencia de procedimiento simplificado contra Hugo Gutiérrez, imputado por delitos de amenazas contra funcionarios de la Armada de Chile. El exdiputado hoy se desempeña como convencional constituyente, lo que significa que goza de fuero, por lo cual el tribunal estableció sobreseguimiento temporal de la causa, no aceptando el sobreseguimiento total solicitado por la defensa de Gutiérrez. Fueron recusados por la defensa del imputado Gutiérrez dos magistrados del tribunal. Nosotros estimábamos que no concurrían las causales de recusación, es decir, que un juez inhabilite, que no pueda conocer de un caso, pero los magistrados, por una situación de transparencia, estimaron que era más adecuado que otro juez lo viera, lo cual no estimamos nosotros correcto. La tercera magistrada que conoció del caso, frente a la solicitud de sobreseguimiento por parte de la defensa, la rechazó en todas sus partes, por tanto la causa sigue vigente. Y habiéndose rechazado el sobreseguimiento, en este caso la causa tiene que continuar su curso y esperamos que sea con un desafuero. ¿Va a pedir el desafuero? Lo vamos a pedir. Por su parte, Hugo Gutiérrez manifestó que las acusaciones en su contra no tienen base y espera demostrarlo. Todas ellas terminan con que, si quieren seguir adelante, tienen que recurrir a la corta de apelaciones de Iquique, pidiendo el desafuero de mi persona, por cuanto soy constituyente y tengo fuero de constituyente que se asimila al fuero de parlamentario. En consecuencia, ninguna de las acciones penales que se han presentado, tanto acá en Iquique como en Santiago, han prosperado mientras no se presenten los desafueros correspondientes. Y a mí me agrada que sea así, porque yo voy a tener la posibilidad de alegar, tanto en la corta de apelaciones de Iquique, como posteriormente en la corta suprema, para que una vez por todas, todas estas acciones desquiciadas, presentadas por tipos perturbados, entre los que se encuentra el fiscal Río, terminen de una vez por todas. Para el constituyente, estas querellas tienen un trasfondo político. Todas estas acciones penales no hubiesen cursado si yo hubiese mantenido mi fuero parlamentario, si es que no hubiese renunciado, pero tomé esta decisión de presentarme como candidato constituyente y el pueblo de Tarapacá me eligió como tal, por ende se me restableció el fuero, pero no obstante eso, siguen estas autoridades y estos sujetos de verdad, yo encuentro que están ya desquiciados con una sed de venganza, de odio en contra de personas, que creo que deberían tener un límite. Solicitud formal de desafuero de Gutiérrez, que para el abogado defensor debió realizarse hace un año. Nosotros emplazamos al fiscal nacional, Jorge Abbott, a que detenga esta persecución, esta obsesión inexplicable, injustificada del fiscal Eduardo Ríos en contra del constituyente Hugo Gutiérrez. No tuvo antecedentes para encauzarlo en agosto del año pasado y no los va a tener hoy día ni mañana. Por lo tanto, lo procedente es que la Fiscalía Nacional cambie de fiscal y retire los cargos contra Hugo Gutiérrez, porque el desafuero va a ser rechazado en la Corte de Apelaciones de Iquique y en la Corte Suprema. El hecho que se le imputa al convencional Hugo Gutiérrez ocurrió el 8 de agosto de 2020, cuando el entonces diputado fue fiscalizado en un control sanitario a cargo de funcionarios de la Armada. En la ocasión, el ex parlamentario se negó a dicho procedimiento y posteriormente la grabación fue difundida en redes sociales.